Súper estrellas juntas ahora mismo a ser referente en esta competición y por si no, como ya lo comentábamos, importante lo de Óscar Kohl entrando de draft. ¡Bien gasto, eh! ¡Bien gasto! ¡Bien gasto, eh! ¡Como hack o gol! ¡Arranca! Toque, sigue aparecido Joan Verdú para hacerse con el esférico muerto en el centro del campo. ¡Helgar Álvaro! ¡Fuera! Ya empezaron estos dos, ya empezaron estos dos. ¡Empieza el reverso, empieza la zona! Primer recorte, el segundo, llega Verdú, sigue Óscar finalmente en la carrera. Abre a la derecha con Frele que puede buscar el centro. ¡Lo hace! ¡Gol! Anulado. Anulado el tanto por fuera de juego. Briones, Briones abriendo la izquierda con God bless Enivo, Enivo que le pega. ¡Bueno! ¡Bueno! Abajo ahora de Neymar. ¡Hola, Ney! El lado ya fuera de bromas, ahora os damos los datos. Ahí tenemos el lado y va a salir. Tres contra tres. Tres contra tres, va a salir en el dado. Lógicamente no es Neymar, es Gichem Boumedo. ¡No da tiempo de cambiar! 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 Ahí, Ángel. Decisión correctísima. Decisión correctísima. La decisión es correcta. El cambio está mal hecho y sale desde ahí. Anulado el gol. Anulado el gol. Cambio. Frele que podía amagar con el golpeo. Abre a la izquierda con Óscar libre de marca. Óscar con Frele. ¡Gol! 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 Gol, gol, gol. A ver qué tiene. ¡Qué tenemos hoy! ¡Penalti para troncos. ¡Ojo! ¡Gol! 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 Estos dos en la estación. ¿Y qué tenemos Juventus? Las castañas de cartas… Un pelotas. ¡Gol! ¡Gol doble para Porcinos! Castañas de cartas, dice Juventus. No puede hacer daño. Encarando nuevamente ahora con Plesser Ivo. Sigue Ivo en el golpeo. ¡El larguero! Es bueno, llega a pelar, se deja de falta, parece que no hay. Sigue Joan Berrú en la pisada, Edgar Álvaro en el golpeo. ¡Qué mano de Mar Briones! ¡Qué mano de Mar Briones! Sigue Aitor, respirado con el error de Soriano. Buena recuperación de Aitor, vive Edgar Álvaro. Briones, el rebote. ¡Gol! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Y sobre todo, aprovecharla. ¡Jabrán Duque, pero un remate con el exterior! Levanta cabeza, Cárdenas, jugada ensayada. ¡Nadir, al larguero! ¡Estaba Sol y habilitado! ¡Al larguero, el remate de Nadir Lua, la jugada de Pizarra! Carga para Fraile, quedan 10 segundos, el envío al segundo. ¡Palo, al palo! ¡Al palo! ¡Al palo nuevamente, Nadir Lua! ¿Qué está realizando en los troncos? Balón entre líneas, quiere llegar Guti, lo hace. Esta puede ser buena oportunidad, Óscar en el golpe. ¡Oh, la atrapa a Manuel Martín! ¡Gol! 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 Gracias.